Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Óyeme, ¿quieres tus primeros mil dólares? Este es tu momento, ven y participa. Si tienes entre 14 y 18 años, envía la palabra ganar al 787-420-9020 y no pierdas la oportunidad de demostrar lo que sabes y ganarte este gran premio. Anímate y participa. Ahora estás a tiempo, enviando la palabra ganar ahora mismo al 787-420-9020. Uno de ellos cinco va a pasar a la próxima ronda por mil dólares en mis primeros mil. Melanie, buenas noches, vamos a conocerlo. ¿Cómo estás? Mira, Melanie, ¿de qué pueblo vienes? De Trujillo Alto. De Trujillo Ártico. ¿Quién anda por ahí hoy? Mi mamá. Perfecto, bienvenida, Melanie. Tengo por aquí a Lucas. ¿Lucas, está bien? Todo bien. Anda con... ¿Ustedes andan todos? Ok. ¿De qué pueblo vienes? San Juan. De San Juan, perfecto. ¿Y Ernesto, está bien? Todo bien, todo bien. Pero ustedes parecen un grupo de estos como de los menudo y la cosa, como un grupo así de... Vacilando, Ernesto. Bienvenido. Bienvenido, gracias. Y entonces, David. David, ¿cómo estás, papá? Todo bien, ¿y tú? ¿Cuántos años tienes? 17. 17, perfecto. Entonces, por aquí tengo al último participante, Ricardo. José Carlos. José Carlos, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y tú? Todo chévere. Bueno, chicos y chicas, atención. Yo tengo tres categorías. Tengo tres preguntas para cada uno. Al final, el que esté adelante, pasa la próxima ronda. Si hay un empate al final, me quedo con esos dos que están en empate y saco un ganador. Buena suerte a todos. Vamos a jugar. Señoras y señores, mis primeros mil dólares. Comenzamos con la número uno, Melanie. Melanie. Nos vamos con categoría cantantes. La categoría es nueva. Vamos arriba. ¿Cuál es el nombre de pila del cantante Daddy Yankee? A. Nick Rivera. B. William Omar Landrón. C. Ramón Luis Ayala. A. A. Y eso es incorrecto. Era la C. Ramón Luis Ayala. Silencio total en el estudio. Voy con Lucas, el número dos. Lucas. ¿Cuál es el nombre de pila del cantante Lunay? A. Austin Santos. B. Jeffnier Osorio. C. Jesús Manuel Nieves. B. B. Y eso es... Correcto. Punto. Próximo, Ernesto. ¿Cuál es el nombre de pila del cantante Wisin? A. A. Juan Luis Morera. B. Rafael Castillo. C. Brian Robert Roena. La A. La A. Juan Luis. Y eso es... ¡Correcto! Próxima. David. ¿Cuál es el nombre de pila del cantante Tito el Bambino? A. Omar David Colón. B. Osval Elías Castro. C. Perdo David D'Alessio. La B. La B. Y eso es... Y eso es... ¡Incorrecto! Era Omar David Colón. Próxima. José Carlos. ¿Cuál es el nombre de pila del cantante Tito el Bambino? A. Héctor Delgado. B. Gabriel Enrique Pizarro. C. Efraín David Fins. La... La. ¿Y eso es? La C. Era la C. Efraín David. Vamos con la próxima categoría. Gentilicio de Puerto Rico. Ahora que... Melanie, voy contigo. ¿Cuál es el gentilicio de comerío? A. Comerienses. B. Comerillanos. C. Comerieños. La B. La B. Comerillanos. ¿Y eso es? Incorrecto. La correcta era comerieños. Lucas. ¿Cuál es el gentilicio de San Lorenzo? A. San Loreños. B. San Lorences. C. San Lorenceños. B. B. San Lorences. ¿Y eso es? Incorrecto. La correcta era la C. San Lorenceños. Ernesto. ¿Cuál es el gentilicio de Camuy? A. Camuyenses. B. Camullanos. C. Camu... Camuyenos. La A. La A. La A. Camuyenses. Dice él. Y eso es? Incorrecto. La correcta es Camuyanos. ¿Cuál es el gentilicio de San Juan? A. San Juarenses. B. San Juaneros. C. San Juaneños. La A. San Juarenses. Y eso es incorrecto. La correcta era San Juaneros. José Carlos. ¿Cuál es el gentilicio de Arroyo? A. Arroyanos. B. Arroyenses. C. Arroeños. La B. La B. Arroyenses. Y eso es? Incorrecto. La correcta era Arroyanos. Próxima categoría. Cognomentos de los municipios. Melanie. ¿A qué municipio se le conoce como la ciudad de las flores? A. Aybonito. B. Adjuntas. C. Lares. C. C. E. C. Lares. Y eso es? Incorrecto. Era Aybonito. Aybonito. Festival de las flores. Lugar de las flores. Aybonito. Lucas. Voy contigo. ¿A qué municipio se le conoce como Pueblo Grato? A. Aguapuenas. B. Moca. C. Arroyo. C. C. Arroyo. Y eso es? Correcto. Arroyo. Ernesto. ¿A qué municipio se le conoce como La Villa Añeja? A. Ajayuya. Coamo. C. Ponce. La B. La B. Coamo. Correcto. David. Voy contigo. David solito. David. ¿A qué municipio se le conoce como Costa Azul de Puerto Rico? A. Luquillo. B. Arecibo. C. Atillo. La A. La A. Luquillo. Incorrecto. Era Atillo. Próximo. ¿A qué municipio se le conoce como Los Vampiros? A. Maricau. B. Moca. C. Ayuya. La B. Moca. Moca. Correcto. Lucas y Ernesto, pasen al frente. David. José Carlos y Melanie. Los tres tienen certificado cada uno de 50 dólares de lápiz papel ubicado en Montemar Plaza y certificado de Altitude Trampoline Park. Pasen por ahí. Muchas felicidades, pero ustedes dos vamos a meter mano ahora. Uno contra uno. Necesito saber cuál pasa la próxima ronda entre Lucas y Ernesto. Comenzamos con Lucas. Capitales del mundo. ¿Cuál es la capital de Australia? A. Sydney. B. Canberra. C. Melbourne. A. A. Y eso es incorrecto. Próxima. Ernesto. ¿Cuál es la capital de Brasil? A. Brasilia. B. Sao Paulo. C. Rio de Janeiro. La A. La A. Y eso es correcto. Brasilia. Significa que el que va para los mil dólares es mi amigo Ernesto. Felicidades. Lucas también tiene certificado de 50 dólares. Pero Ernesto va por los mil dólares. Eso. Y ya yo estoy listo. Nos vamos con el carrito de compra. J. 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 De selectos. El preferido del pueblo. Míralo ahí. Míralo ahí. Oye. Jacqueline. Al micrófono. ¿Cómo estás mi amor? Bien. Bienvenida a Puerto Rico. Gana. ¿De qué pueblo vienes? De San Juan. De San Juan. Oye Jacqueline. Yo tengo el carrito de compra repleto para ti. Yo necesito que tú este carrito lo lleves hasta el sticker. Hasta el sticker para que te lleves la compra completa. ¿Está bien? Así que gracias a nuestra buena gente de selectos y clorox. Que te invitan a probar las irresistibles fragancias de mistolín. En sus nuevos tamaños. Frescura de lavanda. Música en primavera. Y alegra tu día. Fragancias de larga duración con el poder de clorox. Hechos en Puerto Rico. Dos aliados en el hogar son hechos en Puerto Rico. Jacqueline. Dale para el frente y para atrás al carrito. Taza lo que pesa el carrito. Mira. Jacqueline. Necesito que llegue aquí. ¿Está bien? Que llegue exactamente en el mismo centro. Jacqueline. Dale para el frente y para atrás. Jacqueline. Dale para el frente y para atrás. Jacqueline al micrófono. ¿Con quién me dices que andas por ahí hoy? Con mi esposo Alecín. Con su esposo. ¿Cuántos años de casado llevan? 12. 12 años. Qué chévere Jacqueline. Llévate esa compra Jacqueline. Voy a ti mi amor. Dale. Ok. Jacqueline a la cuenta de tres. Jacqueline a la cuenta de tres. Vamos. A la una. Que se vaya. A las dos. Vamos. Y a las tres. Suéltala Jacqueline. Ahí va. Ahí va. Ahí. 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 Creo. Ahí. 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 No. Se fue muy lejos. Gracias Jacqueline por haber participado. Yo voy a una pausa. Vengo por ahí con la plaza eléctrica pendiente. Todo el mundo. Que se pare dos veces. Toma. Toma. Que se pare tres veces. Toma. 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 Que se pare cuatro veces. Toma. 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 Que se pare cinco veces. Toma. Melotero, pelotero, pelotero. La bola. Ay la bola. La bola pelotero.